El próximo 1 de junio inicia la temporada de huracanes en la costa del Caribe y al menos unas 1.600 familias de la zona limítrofe con Campeche y la Riviera del Río Hondo están en riesgo ante el paso de estos fenómenos debido a la fragilidad de sus hogares. Esta situación se agudiza en las poblaciones de las comunidades rurales donde la mayoría de las casas están hechas de materiales como láminas de zinc, madera y paja que pueden ceder ante un huracán y están en riesgo de sufrir inundaciones. Mientras los candidatos caminan por las calles de estas comunidades saludando y entregando basura electoral a las personas, pero ninguno, oiga bien, ninguno de los candidatos de ninguna coalición o partidos se ha tomado la molestia de basar una de sus propuestas ni hablar al respecto de esta posible situación. ¿Acaso se van a esperar a que ocurra una tragedia ante un desastre natural para decir que lamentan mucho las pérdidas y que actuarán para resolverlo o para ir y tomarse fotos caminando en las inundadas calles entregando cobijas?